La versión de café de William Bivar William Bivar Estoy echando un cafetito No la quise probar en el disco, pero por lo menos ahora queda de conclusión De conclusión que la caja te quita nosotros aquí, de arriba Y busquen por aquí No solo café Oye espérate, espérate, pétame la paz por ahí Dale vio, ahora va a tirar el café como va Sí, díralo, díralo Gente a rabalera de guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el bronc Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte que pasó Actí borrado de mi sedimento en las paredes sin color del cuarto Salgo a la luna como buen hidalgo A desflorar el mismo sueño amargo La misma calle escondiendo la tierra La misma muerte con la vida cuesta El vulgo atado a la trivial bandera El intelecto apuntalando a tientas Y ya cansado de la claustrofobia Llego preñado de mis pesadillas A donde se comparte droga negra Y se reparte blanca la alegría Gente a rabalera de guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el bronc Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte que pasó Se ven a todas las degradaciones Negros y blancos, rojos, verdes, olivos Unos se enjutan el café pagado Otros se buscan variedad de abrigo Allí la noche se viste de historia De prostituta, de loca y de santo Y alguna lágrima va soterrada En ese muro de ese viejo antro Y si una bomba llega desalmada Haciendo gala de su cruel destino Se quedaría toda despoblada La viva fuente de mis adjetivos Gente a rabalera de guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el bronc Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte que pasó Gente a rabalera de guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el bronc Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte Gente a rabalera de guitarra vieja para amanecer Ya no precisa más que probar el bronc Gente que se queda y no llega a lo que imagino Porque no lo besó la suerte que pasó Esto se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Felizmente se acabó Te voy a ver si alcanzo algo para tu Ahorita ahorita Esta tacita esta buena No 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 No